Luego de ser ratificado por el Congreso de Michoacán como nuevo Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro aseguró que desde su llegada a la dependencia se registran avances en materia de procuración de justicia ya que se han esclarecido delitos de alto impacto como cinco casos de secuestro. Desde la llegada como subprocurador y encargado de la Procuraduría hemos esclarecido más casos de los casos que se han presentado en los temas de alto impacto. Tenemos cinco secuestros esclarecidos, gente detenida por tales hechos y esa es la inercia que vamos a generar. Sin embargo, reconoció que lo que más se tiene son denuncias y se trabajará en ello para detener a responsables de estos delitos. Lo que tenemos es una gran cantidad de denuncias que no han generado resultados. Lo que tenemos es una gran cantidad de acciones que tenemos que generar, que se estén desarrollando dentro de las indagatorias, investigaciones que permitan lograr el aseguramiento de la gente que anda extorsionando, de la gente que anda secuestrando. Dijo que durante su cargo habrá transparencia para que la sociedad esté enterada y ratifique su creencia en sus instituciones. Vamos a darle transparencia a nuestras acciones, vamos a comparecer en forma continua y permanente con ustedes, presentando a los probables responsables, porque necesitamos que la sociedad de Michoacán crea en sus instituciones y de eso nos vamos a encargar. José Martín Godoy Castro dio a conocer que habrá una reestructuración en la Procuraduría con Fiscalías Especializadas y sentenció que no habrá impunidad para quien esté relacionado con un hecho delictuoso. Estamos ahorita generando una reestructuración, estamos modificando la forma de actuación. No es tanto limpia, lo que no va a haber es impunidad al interior. Todos los que se encuentran relacionados con hechos delictuosos, así sean compañeros de la institución, tendrán que responder. Es un tema en donde vamos a actuar, pero apegados a derecho. Con 36 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el Pleno del Congreso de Michoacán ratificó a José Martín Godoy Castro como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Contesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Procurador General del Estado de Michoacán de Ocampo, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado, si no lo hace así, la Nación y el Estado se lo demanden. José Martín Godoy Castro estuvo como encargado del despacho 14 días y luego de ser propuesto el 23 de enero por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa como titular de la PGJE, este jueves la 72ª legislatura avaló el nombramiento. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.